¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es rica No, aceptable Aceptable Es duro, sí, es raro Aceptable Regular Calificas a los zapallitos rellenos ¡Junto al gordo! Los detesta, amigo, con toda su alma Una vez intenté comer como un suflé de zapallitos que me hicieron probar Me dio arcadas Me dio arcadas Mi cuerpo lo rechaza No lo puedo pasar Lomo saltado peruano No sé qué es, pero tiene pinta Tiene que estar bueno Sí, muy bueno, debe ser rico Se ve muy bueno No lo probé A ver, la correcta es no lo probé Pero se ve muy bueno ¿Alguna vez probaste el kimchi? No me gusta Cada vez que vamos a la comida coreana A las parrillas coreanas siempre te dan esta verga Es como una sopa picante Es como una... Tiene verduras y cosas Paso ¿Kebab? ¿Kebab? ¿Qué es? ¿Es yaguarma? Yo lo veo muy bueno, eh O sea, no lo probé en teoría así como kebab Pero lo pongo muy bueno porque se ve rico ¿En qué lugar posicionas al ceviche? ¿Qué poronga es eso? No me gusta ¿Qué es eso? Y es de mar, gordo ¿Esto es banana? Sí, son los maduros No, ya está, no quiere Si me tiene que explicar un plato Ya no es comible para mí Adiós A mí no me gusta Yo no lo... No, no lo voy a comer Califica la pasta Suprema Si es mi pasta La que yo hago No es que yo fabrico la pasta Pero la que yo cocino Pasta suprema Con crema Con queso Con carne Con lo que sea Hola, gordo Ramen ¡Oh! ¡Qué rico! Si es de Nakama ¡Supremo! Si es el ramen de Nakama Que han visto en mis historias Infinidad de veces Supreme La cream De la cream Patacones colombianos ¿Qué mierda son patacones colombianos? Y el patacón es Banana pisada Frita Que es lo de arriba No, es rico, gordo Gordo, es rico Eso parece que tiene queso Parece que tiene Y alguna carnecita Me digo, odio la banana La odio Sigue siendo rica en potasio No quiero nada Califica los tamales, México Los odio Los probé en México No sé si habré comido uno malo Es como una pasta No, feo Tacos al pastor Banco Suprema Varidad Es supremo Supremo El mexicano El verdadero The real one Que de hecho es con dos tortillas No con una God Recién eran 15 O son 20 Banco del pescado Banco, 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 banco No sé si a la parrilla Lo preferiría frito Lo preferiría frito Pero banco el pescado O sea, lo pongo algo muy bueno Quesadillas Banco Banco Buenísimo Banco, supremo Supremo, supremo Rico Es supremo Un pescito bien aceitoso Gracias Si, si, si Sopa de maní Es rica Tiene papas Tiene papas también Si, si, las veo Pero porque es de maní Mi respuesta es No la probé Pero se ve muy bueno Se ve rica Se ve rica Pollos Le salió el cerdo de adentro Amigo recién No, hermoso Amigo Que feces Pondría uno más arriba Es supremo Es como más que supremo Me compartió La siguiente comida Uy, chuchu Mira que tocó Si, pero no es un stacker Esperá, vamos a ver que sea un stacker Tu mejor hamburguesa de Burger King No, suprema Suprema No, yo le pongo inaceptable Puedo darte la derecha De que las papas fritas de Burger Son top tier Top tier De cualquier otra cadena de comida Uy, se hizo buena boca Juego Banco por lo picante No me huele loco Pero muy buena ¿Probaste el sushi? Uy, supremo No, arreglable 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 Voy a ponerlo Voy a ponerlo En muy bueno Por los que comí la otra vuelta Rebozados Si no son los rebozados Que comí Aceptable Uy, suprema Supremo Supremo pero sin dulce de leche Sin dulce de leche ¿Cómo? Porque si lo pongo en el supremo Tiene que estar a la altura De un asado Y no está el asado El churro, boludo O un KFC Claro, no, boludo Todo bien, pero Pastel de chocolate Supremo Aceptable Muy bueno Sí, no soy mucho de tortas No, yo la pongo Supremo País de limón Ah, qué rico Supremo Aceptable No, no, aceptable Muy bueno No, 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 aceptable Un país de limón Qué rico Un limón paí, boludo Un limón paí, boludo Lo pongo en muy bueno Porque es de limón Y me gusta Estoy seguro que lo probé Pero no recuerdo cuándo Ey Muy buena Aceptable Seamos sinceros Seamos sinceros, muchachos Aceptable Seamos sinceros Aceptable Nadie dice que son feas Estamos diciendo Aceptable Te salva Te salva O sea, muchas veces he ido A las 5 de la mañana A buscar algo para comer ¿Qué hago? Y bueno Maruchan ahí Dale, vamos a aceptar ¿Cómo calificas al caldo de camarón? ¿Caldo de camarón? ¿Qué? Yo lo... El camarón es gore No lo probé Pero yo le pongo muy bueno Porque es que tiene camarón, amigo El camarón es gore Y le voy a poner aceptable Porque tiene cosas que no banco La palta no banco Bueno, para mí es aceptable Flan Supremo Ay, con rico Muy rico Muy rico Me encanta Amigo, un rico flan En el veranito Con dulce de leche Al mejor flan le pongo muy bueno Ni en peda Lo sugo más de muy bueno Me encanta la cosa Banco, banco Aceptable Es muy bueno Aceptable No, muy bueno Nunca va a ser O le va a llegar ni siquiera el talón A lo que un bizcochuelo No, para mí es mejor el pudín Gelatina Muy buena Sí, es muy buena Suprema 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 para mí La amo con mi corazón A la gelatina ¿La puedo poner? No, no, no Porque de todos los postres No es el mejor postre comido Nuevo audio Lo pongo muy bueno Porque la verdura no la como La carne es supremo Pero en conjunto muy bueno Arroz frito ¿Qué es esto? Es como el... ¿No es esto un... ¿Cómo se llama? Tiene un nombre este arroz Risotto Eso, ¿no es risotto esto? No, no es risotto No estoy diciendo que esto sea... No estoy diciendo que el risotto sea arroz frito Estoy diciendo que el risotto es parecido a esto A la foto No, nada que ver Bueno, igual no banco esto, ¿eh? Salchipapas Banco 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 Muy buena Muy buena Sin aderezo, sin aderezo, mejor dicho Depende Si es mayor casera Ojo Muy buena la salchipopa La salchipapo Helado de limón Lo peor, lo peor Paso Junto con la menta granizada No, cerro el orto No, no, no Suprema Yo solamente te lo... Banco Banco Con chocolate King of postres Y king of helados Helado de limón King Pero al agua Ni se te ocurra compadre la crema Al agua El feo El berreta El marido y otro Ese Ta, ta, ta Ese Ay, Dios Amo Amo La gloria Muy rico Sí Muy buena Totalmente aceptable No, no Lo veo que lo voy a tocar Y me va a quedar toda la mano sucia Si habrás tocado cada cosa vos Suprema No, amigo Suprema La milanesa Suprema Literal Suprema Milanga con papas fritas Cualquiera sea la milanga Suprema Con puré Suprema Sandwich de atún No Muy bueno Peso pa' un gato En serio es como muy bueno Con pan negro Comen la verga No Paso Paso No, no, no Patatas asadas Sí Banco Muy bueno De esas que quedan bien tostadas Que se vean como una capita crocante Por dentro son una crema, boludo Sí La pongo muy buena esta Y gordosa Sí Banco Banco Muy buena Con algunos dips ahí de salsitas Banco Y con jamoncito Tostada Sí Banco No, no, no Esto se llama bocado No tiene gusto a nada No, no, son serios horripilantes ustedes Menos gusto ¿Y dónde pones esta comida? Ay, no ¿Qué es eso? No, no Sí, banco, banco, banco Banco Es una paella ¿Te puedo asegurar que te ponen un plato y te dicen comer y lo comés? Aceptable Lo pongo aceptable Aceptable Probaste la lasaña Banco Sí Muy buena Muy buena Muy buena, es rica ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No, eso no, no, no Qué asco Paso ¿Y lo de la frutita afuera es granada o qué es? ¿Qué es esto? No, paso No, no, no Chile no gana, no, ni en pedo Es un chile Ni gana, me voy a probarlo Mirá, ratatúe No, el gordo esto no te gustaría Vos, ni en pedo Todo verdura Esa de pollo Sí, recontra De KFC De KFC, muy buena Sin toda la mamada que le acabas de poner Muy buena A secas Plátano frito La concha de mi vieja Por bueno Para vos, Chuchu Muy buena, muy buena Es riquísimo No, no, no No lo probé, pero paso No es dulce Sacate la idea que es dulce No me interesa No lo probaré No hay plátano en Argentina para mí Aparte, este es enorme Es así Justamente duro Es maduro Es plátano Sí, pero también Pone maduro No Dijo que sí Wait a minute Dijo que sí No, bueno No puede ser Ya está, Chuchu Es banana Listo, es banana No me importa nada Pastel de carne Gold ¿Qué es esto? ¿Pastel de papa? No sé por qué acá se conoce como pastel de carne en el video Pero sí, sin aceitunas Poner aceitunas y no te la como Califica la siguiente Ahí está, mirá Muy buena Risotto No lo probé, pero paso Ya tiene hongos Es morno, es riquísimo Con rico y con honguitos Cipro No, qué ajos Odio el champiñón No Los quiz que más Ay, terminó Muchachos Cuéntate No, 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 no.